La red de tráfico de menores en Jalisco ya fue documentada, cientos o quizá miles de menores que eran vendidos a extranjeros con el consentimiento de las autoridades. Que se obtuvieron, se supo que por un niño el señor López Valenzuela les cobraba dos millones de pesos, pero aparte cobraba desde los pañales, la leche, la carriola, hasta se atrevió a pedirles dinero para el regalo de Navidad de las madres biológicas. Pero no solo eso, se cobraba el asunto, las copias, o sea, le sacaba dinero por todo, o sea, le salía el niño tal vez tres millones de pesos, no se sabe, ¿no? No hay castigo para ninguno. Hasta hoy no ha habido nada. Carrió las vacías es un libro que muestra nombres y apellidos de altos funcionarios de Jalisco que permitían la venta de menores a extranjeros. Una millonaria industria aún impune. Carrió las vacías es un libro que muestra nombres y apellidos de Jalisco que permitían la venta de menores a extranjeros.